Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero les esté pasando muy bien, espero estén teniendo un excelente día El día de hoy amigos vamos a estar reaccionando a tres accidentes fatales que han pasado y han sido captados en cámara Por lo cual les pido un poco de indiscreción y un poquito de, bueno, seriedad Ya que no sabemos que nos podemos encontrar, si no han visto en mi anterior video Reaccioné a un accidente en el cual yo estaba bromeando, estaba que jajaja, jiji y después escucho que las personas murieron ahí mismo en el coche Pero murieron quemadas ahí dentro, entonces ocasionándoles daños de segundo grado o tercero, no me acuerdo muy bien Si quieren ir a ver mi canal, pues suscríbanse, vendrán a mi canal, vean los videos, comentenlos, denle like y bueno Comencemos Ok amigos, aquí tenemos los audífonos Gamer Entonces, siempre voy a decir esto en todos los videos, la verdad Este, todos mis primeros audífonos y bueno, este, creo que empezando con las reacciones Creo que me va muy bien con los audífonos, nunca me fallan Entonces, bueno, vamos a empezar con el video Listo, ya está la pantalla en negro Deben estar ustedes viendo la pantalla ya en negro y yo aquí abajo Entonces, empezamos con este video, vamos a darle play Ok, bien No mames, trae un niño Si escucharon eso, a ver, le voy a retroceder Trae un bebé A ver otra vez Ok, dura 7 segundos, pero trae un bebé Ahí va el play Bien Se atrae un bebé ¿Cómo grita? 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 Debe A ver, pincho escalofrío, la verga ¿Cómo? ¿Si escucharon cómo grita? Grita ¿Lo ponemos otra vez? ¿Tú dices? ¿Ustedes dicen? ¿Sí? Vamos a ponerlo otra vez Pero me causa Me da cosa escucharle grito Porque no sé ¿Qué le pasaría? A ver otra vez No se da cuenta el otro Azúcar Azúcar Trae un bebé Madre ¿Ustedes están en shock? Porque yo sí A ver Yo no tolero Me da cosa A mí Yo soy muy A ver Si ustedes escuchan a nadie gritar Se sacan de pedo Ahora Que lo escuche gritar En un accidente de auto Es como decir Verga ¿Qué chingos te pasó? Entonces Bueno Esta fue la primera reacción La verdad Tiene un bebé dentro Esperemos que no le hubiera pasado nada al bebé Se escuchó el El llanto del niño Y el vato gritó Gritó como que Gritó como con cara O sea ¿Cómo con cara? O sea Gritó así fuerte Como que algo le dolió No sé Pero de seguro fue el impacto No sé Le salieron las bolsas Fue lo bueno Pero bueno amigos Vamos a ver otra reacción La que sigue Número 2 No Eso Está cabrón Está cabrón Ahí vamos Estuvo leve Estuvo leve A ver Vamos a reiniciar el video Estuvo leve Estuvo leve No No estuvo tan pegado Si vemos claramente Venía Son dos carriles Entonces La derecha Y la izquierda Entonces Este El güey que venía Por la izquierda Obviamente Si viene el carril Del güey Que viene por la derecha Entonces Eso ocasionó el accidente Estuvo leve Lo más impactante fue El niño O sea Digo estuvo leve Pero obviamente El putazo Está de la verga Fíjense Un putazo Un pinche abolladura Aquí en México Ya te andan bajando Como 4 mil bolas Y si no traes seguro Pelaste el pinche corralón Güey Está cabrón El chile Entonces Este Traigan seguro Y traigan su licencia De conducir Porque la verdad En un pinche putazo Que te den Y abaliste Madre Y si tienes multas Y no has pagado Placas Ni refrendo Ni tenencia Aunque creo que la tenencia Aquí en Nuevo León Ya la quitaron Pero si no traes nada De eso No me llamamos tu carro En corralón Entonces Vamos a ver Vamos a ver Esta vez Este video Y Si me trago mucho Es porque Me trago este pedo O sea Bueno bueno Ya sin darle más rodeos Vamos a ver Ahí va Lo voy a cortar Putazo Y el güey se da un trompo Estuvo leve Ok amigos Ese estuvo más leve No estuvo tan feo Entonces amigos Vamos a proceder Con El último Y el Espero que Este un poquito Más fuerte Digo no fuerte Porque obviamente Que nos impresione Que nos impresione Saben Como en la primera Entonces vamos a ver Vamos a prepararnos Nos estiramos Y Le damos Presentación Número 3 Y empecemos Ok Ahí viene Espero que no se leen A la merda Oh Que salió volando Que salió volando Que fue Una Que sería la ventana O que Es que Porque no se dan cuenta Cuando van a dar vuelta Fíjense Un consejo A los que van empezando Y yo Yo esto no lo sabía Yo Y luego daba vuelta Pero viendo al espejo Al grande Al que tenemos enfrente Pero luego me dieron Un consejo De que cuando fuera a dar vuelta En vez de ver al espejo De mirar a la Mirar a la puerta Entonces tú vienes así En el volante Vienes así Y luego aquí tienes tu puerta Tu espejo Al momento de dar vuelta Pones direccional Y luego das vuelta Y ves Pero viendo al espejo O sea Viendo a la ventana Que es de tu puerta Y así das vuelta Con cuidado Y pues ya A ver si le pongo un volante Entonces Ese es un consejo Que yo no lo sabía Hace un año Pero pues Ahí lo fui aprendiendo Después de varios putazos Que le metí a mi carro Al Kia blanco Que tenía No el Camaro El Kia Pero bueno Como han visto El video De la pendiente Que hay una pendiente Así en México La verdad Este Que se van frenando Pero que Ni frenar se puede Y que se van chocando Contra un poste Un poste Y al final chocan Creo que Ese video Lo voy a hacer Reaccionando En el siguiente video La verdad Ya me dio Mucha curiosidad Pero bueno amigos Entonces Espero les haya gustado Este video No olviden Suscribirse a este canal Y también darle like A todos los videos Que he subido Vayan a verlos La verdad Están muy interesantes Malas modificaciones En mi Camaro Y también Hay varios videos Donde voy a rodadas Y también donde Veo autos exóticos Entonces amigos Sin más que decir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima